Ahí están las estrellas, las voy a contar Una, dos y tres, ¿cuántas habrá? La noche se enciende de luces del cielo Señales, amigas, que guían mi vuelo Ahí están los planetas, lo siento girar Dan tantas vueltas, vienen y van La noche celeste se abre al silencio Y un eco me llama silbando en el viento Yo soy navegante del tiempo y la vida Que trae bendiciones y llevo alegría Tengo mi propia canción Yo soy navegante Viaje de estrellas que llevo recuerdos Historias muy bellas Ahora es tiempo de zarfar En la palma de mi mano guardo tu calor Mi pecho anida tu hermosa canción En mi bolso guardo los tres caracoles Seis piedras y flores y aquellos dos soles Gracias por el viaje, gracias por la vida Mi barca levanta sus anclas dormidas Las velas prometen historias lejanas Me lleva la brisa a un nuevo mañana Yo soy navegante del tiempo y la vida Nos reencontraremos en la luz un día Ahora es tiempo de viajar Yo soy navegante bajo las estrellas Y llevo con ellas tu abrazo en mi alma El viento me llama El mar está en calma Siempre estaré en ti Siempre estarás en mí Yo soy navegante del tiempo y la vida